Hola a todos, hoy vengo a amenizaros la noche con un juego que a todos nos hubiera gustado jugar en su momento. Es la nominación de Crazy Klimber, Crazy Klimber 2, que sale en el año 1988 en los salones arcades japoneses. Nunca lo vimos aquí y se trata de una remodelación de la primera parte, 8 años después con un motor totalmente renovado. Con un mismo estilo de juego controlamos dos joystick, uno para la mano izquierda y otro para la mano derecha. Con las palancas lo que tenemos que hacer es ir subiendo hacia arriba, como el resto de la mano. Pues igual, vamos a tener que ir subiendo por rascacielos y esquivando una serie de cosas como ventanas, carteles que están puestos en los mismos edificios, gente que se asoma y nos tira cosas. Es una recreativa bastante entretenida que bien podría entrar en estos recopilatorios que sacan actualmente de juegos de la época. Podrían coger este juego y hacerlo en pseudo 3D, en 2D y medio, porque creo que sería un juego muy, 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 muy divertido. Si os fijáis, pues aquí nos aparecen unos cuantos que nos tiran de todo. Nos tiran la típica televisión que ya no quieren, nos tiran un radiocasete. Vamos, que están que lo tiran, quieren ponerse ya las nuevas tecnologías. También hay elementos, como una cuerda de la ropa, que tendremos que esperar a que pase toda la ropa para poder bajar. Si nos dan, hay veces que nos tirarán para abajo, no nos caeremos. Otras veces nos daremos con las ventanas y habrá veces por cedar. Caeremos al vacío y tendremos que continuar. Si os fijáis, arriba a la derecha veis publicidad de Coca-Cola. Es un juego que se caracteriza porque tiene muchísima publicidad, muchísima publicidad de diferentes marcas. Bueno, es de una empresa que no se conoce mucho, que es Nichibutsu, que no ha hecho muchos juegos, pero que, como ya os he dicho, es una regla de día que me hubiera gustado jugar en su momento y no ha podido ser así. Pero bueno, espero que os guste el vídeo y que lo probéis porque es entretenido. Esa es una partida corta, es complicado, el juego se va complicando, aparece King Kong incluso. Así que nada, disfrutadlo. Hasta luego.